La situación que más nos duele a todos los fallecidos, desaparecidos, ¿cómo estamos? Buenos días, con su permiso, señor presidente. Bueno, pues tenemos hasta el momento, según el reporte preliminar de Fiscalía, tenemos pues el lamentable fallecimiento de 45 personas y 47 personas no localizadas. Este es el reporte preliminar que tenemos hasta el momento. Pues todo fallecimiento es lamentable, es lo que más nos duele. Nos unimos pues al dolor de las familias que perdieron a un ser herido. Y bueno, también decirles a todas estas familias que ya estamos en contacto con todos ellos para poner a su disposición pues todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles. Decirles que no están solos y que vamos a estarles apoyando en todo momento.